Como la lluvia al caer Sobre el pasto seco como la brisa del mar Que refresca la tarde Como los rayos del sol que brindan su calor Al que no tiene abrigo, al que tiene frío Así mi alma necesita de Dios Mi alma tiene sed de Dios Y quiere darte más y más Para vivir como quiere Dios Para triunfar en las pruebas Y sé que Dios me lo dará Ese gozo espiritual Para vivir como quiere Dios Para triunfar en las pruebas Y sé que Dios me lo dará Ese gozo espiritual Como un trozo de pan en manos de un niño hambriento Como el amor de una madre hacia todos sus hijos Como un niño sediento Que me pide un vaso de agua Como el afán de una abeja En busca de una flor Así mi alma necesita de Dios Mi alma tiene sed de Dios Y quiere darte más y más Para vivir como quiere Dios Para triunfar en las pruebas Y sé que Dios me lo dará Ese gozo espiritual Para vivir como quiere Dios Para triunfar en las pruebas Y sé que Dios me lo dará Ese gozo espiritual Quiero más de Dios Quiero más de Dios De Dios